¿Qué es el musulmán? ¿Qué es el musulmán? ¿Qué es el musulmán? Ahora, en el islam el concepto de un día especial y día sagrado no significa que un musulmán no pueda trabajar o hacer otras tareas mundanas durante el día. Ni significa que la persona tenga que preservarse y dedicar todo su día a los actos o las prácticas religiosas. Sino que simplemente quiere decir que los musulmanes hacen todo lo posible para realizar la oración del viernes en ese día en congregación. Y que esa congregación en especial y el día en general lleva muchas bendiciones para los creyentes y los participantes. Hablando de la importancia y de las bendiciones de la oración del viernes y en general del día viernes, hay un capítulo entero del sagrado Corán, el capítulo 62, que se dedica justo a este tema. Y una de las bendiciones del día viernes es que es un gran medio en fortalecer la hermandad, la fraternidad, los lazos fraternales entre los hermanos y hermanas de fe. Es un gran medio para conocerse entre ellos. Es un gran medio para rezar también por los demás. Es un gran medio para fortalecer tu empatía y tu hermandad a la colectividad musulmana. Pero también hay muchas bendiciones espirituales durante este día y en particular durante la oración del viernes. Por lo tanto, dijo el santo profeta Muhammad, la paz sea con él, que durante la oración hay un momento, un horario, cuando Allah abre todas sus puertas de su misericordia. Y que Allah ha declarado que él acepta durante este horario o momento todas las súplicas y los rezos de los participantes y los creyentes. As-salamu alaykum y hasta mañana. Gracias.